Estamos hoy con Aitor Zubizarreta, uno de los protagonistas del último partido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Mario. Bueno, imagino que es satisfecho a nivel grupal por la victoria, lo primero, ¿no? Sí, sí, sí. Encima con el ambiente que tuvimos también, toda la afición que vino y sí, sí, una muy buena victoria contra un equipo que aspira a todo. Respecto al ambiente, lleváis dos partidos, el de Carramiembre, llevamos dos partidos, el de Carramiembre y el de Retabet, que tela cómo se ha aportado la afición de bien, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba lleno, no se veía ni una silla libre y es una gozada jugar en casa en Palencia con la afición que tenemos y encima si las cosas van bien, mucho mejor. Creo que eras tú el que ponía por Twitter, después del partido de Carramiembre, que te recordaba los partidos que habías jugado en Estados Unidos con 15 o 20.000 personas, ¿no? Sí, sí. Estaba pensando, me acuerdo que el primer partido en Estados Unidos cuando jugué contra Michigan State había como 20.000 personas, pero aquí están guay. No hay tanto, pero sí que es una pasada también, me recuerdo mi época universitaria. Lleno, apretando, con dos aficiones, además, que siempre también, aunque al fin y al cabo los palentinos, en cuanto hay gente de fuera, somos muy nuestros y animamos mucho para que no se les oiga, pero siempre está bien también, ¿no? Que haya representación de las dos. Sí, sí, sí. Ya dijeron que vinieron como 300 personas de Bilbao y un equipo como Bilbao Vásquez, un equipo histórico de la Liga ACB y tiene una afición también increíble, pero tampoco se le escucharon mucho a todos los palentinos que tenemos aquí. Bueno, muy buen partido a nivel coral también. Empezáis muy bien y coges distancia. ¿Cómo lo viviste? Sí, como he dicho antes, una victoria, muy buena victoria contra un equipo que aspira a todo y ahora estamos segundos, creo que no he empatado con nadie. Antes estábamos casi como tres, cuatro equipos segundos y después del partido que tuvimos ahí contra Palma, que no sé qué pasó, pero necesitamos una victoria así contra un equipo grande. ¿A nivel individual también imagino que satisfecho? Sí, sí, contento. Yo sinceramente digo que sí. Si ganamos, siempre estoy contento. Claro que a todos los jugadores nos gusta jugar bien y ser importantes en la cancha, pero sean 5, 10 minutos o 20, siempre intento dar el máximo y ayudar al equipo en lo que sea. ¿Os tocó a Jorge y a ti sufrir a Javi Salgado, que dio mucha guerra? Es veterano y sabe cómo intentar dominar. No lo consiguió tampoco. Sí, bueno, al final empezó ya con la bola, sus manos y tal, pero el año pasado entrenaba con él todos los días, que compartíamos en el equipo en Bilbao, y ya le conocí así un poco, pero es un base histórico de la Liga ACB, muchos años en la Liga ACB y es complicado defenderle. Imagino que, bueno, es victoria de prestigio, podemos decir al fin y al cabo, ¿no? Ante un rival de los que aspiran a todo, en un momento clave, porque la Copa se va a decidir en cinco jornadas, ¿esto es un revulsivo para lo que va a pasar en las próximas semanas? Sí, victoria de decisión, pero yo creo que al final todos los partidos son decisivos. Lo que viene este viernes también será muy importante en Cáceres, que su último partido también ha conseguido una muy buena victoria. Y la Copa y tal, tampoco, no creo que ningún jugador ahora está pensando en la Copa. Siempre nos dice a Alejandro que vamos partido a partido, día a día, o sea que ahora a entrenar bien, a tener una buena semana de entrenamientos y a poder Cáceres. Si miras al resto de la Liga, bueno, Betis parece que ya, bueno, no es que tome distancia, pero tiene una victoria sobre vosotros, dos sobre el resto, con el, la verdad, es también favorable. No sé si les ves como, bueno, principales favoritas a todo, ahora que están ya con nueve victorias consecutivas. Sí, por supuesto que Betis tiene una gran plantilla y seguro que será un equipo que pueda ascender, ¿no? Pero, pero bueno, tampoco nos fijamos en ellos, ni en Bilbao, ni en un equipo como Castellón. Nosotros nos fijamos en nosotros y, como he dicho antes, jugamos día a día y partido a partido. Ahora nos fijaremos en Cáceres. Por delante eso, partido ante Cáceres, partido, bueno, pues como todos, como decías, decisivos, ¿no? Imagino que muy concienciados de lo que se espera allí. Sí, encima jugamos fuera de casa y en Léboro, todos los partidos fuera de casa es muy complicado ganar y, pero bueno, yo creo que después de esta victoria contra Bilbao, nos ha dado así un poco de tranquilidad, pero tampoco necesitamos tranquilidad mucho y ir a tope. Cuando alguna vez Alejandro ha hablado sobre ti delante de los medios, siempre ha destacado que te conoces la Liga al dedillo. Si te pregunto por Cáceres, no sé cómo les ves, con qué te quedas, cómo puedes ver a ese rival. Pues un equipo que ahora creo que ha tenido como dos nuevos fichajes, un nuevo exterior americano y, no sé, seguro que ahora estará mejor que al principio. Y es un equipo complicado, que hay jugadores como el base Corrales que aprieta mucho en defensa y tal y, no sé, no será fácil para todo el equipo. A nivel anímico imagino que buen momento de la plantilla, ¿no? Sí, 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 muy buen momento. Creo que estamos todo el año, estamos pasando genial todos y estamos muy bien. Pues nada, muchas gracias Aitor por atendernos, buena semana y una victoria al viernes, ¿no? Sí, 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 gracias. Gracias.